¿Qué tal amigos de Rola en la Nota de Rutas Mágicas Radio? Yo soy Jorge González, en las cámaras, Karencita, y bueno pues aquí vamos a entrevistar al organizador de todo este relajo. ¿Qué tal y bueno amigo? Oye, ¿cómo es que te gusta Mandala? Me encanta, está buenísimo. Casi no se ve. Señores, estamos a punto, bueno ya, aún no entro más de llegar al Mandala. Bueno, platícanos tu experiencia aquí en Cancún. ¿Llevas viviendo aquí mucho tiempo? Sí, ya bueno, unos tres años más o menos. Vamos a venir, Dadio, Mandala, puta buenísimo. Estamos en el Dadio, eso cabe mencionar chicos. Y bueno pues vamos a estar grabando y haciendo algunas tomas de lo que pueden encontrar. Allá también se están asomando ya. Y bueno pues, seguimos en esta emisión especial desde Cancún. Bien amigos, estamos aquí con todos los chilangos. Bueno, casi todos, porque hay alguien de Sonora que se llama... Luisa. Luisa aquí a la cámara. Saludos. ¡Arriba Brasil! ¡Arriba Brasil! ¡Arriba Brasil! ¡Luancia! ¡Arriba Argentina! ¡Arriba Argentina! De este lado es la de la despedida. ¡Ah! ¡Hay que despedirla! ¡Abrazo a la despedida! ¡Gracias! ¿Te despides de Cancún? ¿Cómo? ¿Te despides de Cancún? Sí, ya me voy a ir a Guatemala. No puede ser, ¿por eso estás aquí? ¿Ah? ¿Por eso estás aquí? Sí, estuve dos meses. ¿Tampoquito? No. Bueno, ¿y qué te llevas allá a Guatemala, de Cancún, de México en general? Muy buena experiencia, lo mejor que he vivido en toda mi vida y espero regresar. Buenos amigos, buena parranda, hasta el estudio también, en Italia. ¡Un saludo a Guatemala! ¡Adiós, Guatemala! ¡Nos vemos mañana! ¡Mañana se va a Guatemala! ¡Mientos! ¡Y seguimos caminando! ¡Un beso para Rola Nanota! ¡Mucha felicidad para ustedes! ¡Abo radio! ¡Yo trabajo con radio! ¡Soy jornalista! ¡Pero periodista, como se dice! ¡En Brasil! ¡Abo México! ¡Abo todo el mundo! ¡Viva Cancún! ¡Un beso! ¡Y arriba Brasil! ¡Sí, señor! ¡A Brasil! ¡Hemos entrevistado franceses, argentinos, de Sonora, mexicanos! ¡Y vamos a seguir conociendo! ¡Échen una mirada! ¡Al Daddy O! ¡Guatemala! ¡Buenos saludo a Guatemala y a Colombia! ¡Estamos pasando la chévere! ¡Mañana ya me voy! ¡Es mi despedida! ¡Pero por qué! ¡Arriba Cancún! ¡Arriba México! ¡Oye! ¡Que pase el amante! ¡Que pase el amante! ¡Eso! ¡Gracias mucho! ¡Muchachos! ¡Un brindis! ¡Adiós! ¡Con toda la jarra! ¡La jarra completa! ¡Ahora no sé dónde estamos! ¡No estamos aquí para hacer la fiesta una vez más! ¡Uuuh! 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 ¡Salud! ¡Estoy aquí bailando! ¡Me quedan atorados! ¿De dónde nos visita usted? ¡Del Estado de México! ¡De la Ciudad de México! ¡Es desconocido para nosotros! ¡Angie! ¡Un saludo para la familia! ¡Uuuh! ¡Hola! ¡Estamos desde Cancún! ¡Un saludo! ¡Uuuh! ¡Un saludo! ¡No! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Suscríbete! 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 Me encantó conocerlos ustedes Me encantó conocer México Y así vamos a hacer los contactos Un escuchando los otros Porque la radio es nuestra pasión Un poco de improvisación Aquí de nuestros amigos ¿De dónde nos visitan? De Veracruz Arriba Veracruz Un jarocho aquí en Cancún Es un peligro Vamos a enseñarnos unos pasos Unos pasos cualquiera Nos va a enseñar unos pasos Y vamos a ver Está aflojando, está calentando ¡Ahí lo tenemos! ¡Eso es todo! ¡Arriba Veracruz! ¡Sí señor! ¡Y los jarochos! ¡Eso es! ¡Se nos va a desarmar! ¡Aplausos! Muy bien hecho de parte de Jarocho Un saludo que quieras mandar allá a la cámara A tu familia, a tu estado de la república Un saludo a todos mis amigos Y a The Next Crew Saludos hasta allá Nos encontramos con nuestro amigo Que nos visita ¿De dónde? ¡Bogotá, Colombia! ¡Acaban de llegar! ¿Cuánto tiempo llevan? Llevamos 8 meses 6 semanas Y esas son las segundas que salimos Oye, ¿Qué es lo que pediste ahorita aquí en la barra? Acaba de pedir arandaro con vodka Arandaro con vodka A ver, un sorbete, un sorbete ¡Salud! ¡Salud! Arriba Bogotá, Colombia ¡Bogotá! ¡Bogotá, Colombia! ¡Muy bien! Un saludo a la cámara, a tu familia ¡Nada! Los muchachos que estamos de Colombia Somos como 190 ¡Saludos para todos! ¡Hasta luego muchachos! ¡Saludos a Colombia! ¡Muy bien! ¡Sigue disfrutando Cancún! ¡Y muchísimas gracias! ¡Ale! ¡Seguimos ahí en contacto con Colombia, Bogotá! Y ahora nos vamos con los bartenders Aquí a nuestro compañero que nos va a preparar una bebida exquisita Por supuesto, aquí en el Mandala ¡Qué cool! Y bueno, estamos viendo como es que lo está preparando Vamos a ver, le está adhiriendo ahí algunas bebidas Un poco de refresco Ahora le agrega unos cuantos jarabes ¡Muy bien! El clásico popote ¡Muy bien! Vamos a mezclarlo Lo estamos mezclando así Con una técnica muy caribeña De un lado al otro y luego al otro Y ahora sí, amigos de Rola La Nota ¡Qué envidia me debe de estar teniendo aquí en Cancún! Casi tiran la cadencita a la cámara Pero bueno, vamos a probar, ¡Salud! ¡Salud! Exquisita bebida aquí en Mandala Cancún Seguimos en este especial, amigos Se ha rifado mucho Nuestro amigo Juan Un aplauso para Juan Muy buena bebida ¿Cómo se llama? Bautízalo, no tiene nombre ¿No tiene nombre? Le vamos a llamar... ¡El Juanelo! Vamos a ponerle Juanelo Ya lo bautizamos Ya lo acabamos de bautizar Vamos a ponerle el Juanete ¡No, no es cierto! Amigos de Rola La Nota Esto va para ustedes Un saludo Muy cálido aquí en Cancún Esperamos que mucha gente pueda conocer este tipo de lugares Sabemos que Cancún tiene diferentes caras Esta es una de ellas Y es la que está tomando más fuerza Estamos en Mandala Grupo Mandala incluso Que ya tiene diferentes antros Y bueno, estamos viendo los ambientes Hay gente de todos los países Gente de toda la república Que está visitando estos lugares A lo mejor hay un pequeño contraste En cuanto a Cancún realmente se refiere Ya que Cancún como ustedes saben No solamente fue de antros Fue de... Vida nocturna de restaurantes de bares También Cancún merece el respeto De nosotros hacia la comunidad maya Pero bueno... Bien amigos Y ha llegado la hora feliz Ya tenemos otra víctima aquí En el... Dario Amigos, ¿cómo te llamas? Pedro Pedro, ¿de dónde vienes? De Brasil ¡Brasil! A ver, una samba No, yo la sé, ¿verdad? Ah, de Brasil una samba La samba ¿Pero qué tal el fútbol? ¿Qué tal el fútbol? ¿Cómo? ¿En Brasil? Sí ¿En Brasil? Sí, sí juego Oye, ¿qué opinas de Cancún? ¿Te está gustando? Sí, está chingón ¿Qué piensas del Dario? ¿Cómo? ¿Del Dario? ¿Del Dario? Sí, está muy chido Muy padre Me gustó mucho Un saludo a Brasil ¿Cómo? Un saludo a Brasil Un saludo a Brasil Un saludo a Brasil